Hola, continuamos con el vídeo 2 del curso de Go, la primera parte, la parte básica y hoy vamos a explicar bucles, Arrays y Slice Slice seguramente pues ninguno sabréis lo que es porque no está en ningún otro lenguaje con ese nombre y ahora os lo voy a enseñar vamos a borrar esto y vamos a hacer un bucle, para empezar, en Go suelo está el bucle for olvidaros del while, de no se que, no se cuanto sea el for, sirve dentro del while, si se puede usar como un while solo poniendo una condición o como un for vale, pues vamos a ponerle, a ver ah vale, otra cosa que no había explicado es que por ejemplo, si hacemos esta variable no hace falta que le digamos x es igual a 0 se inicia siempre con un valor, no es como en c que se iniciaría en null, ya tiene el valor 0 un string por ejemplo tendría este valor, dos comillas vacías y así casi todos los valores en este lenguaje vale, vamos a ponerle mmm, por y dos puntos igual a 0 mientras y sea más pequeño que x y y más más y aquí le vamos a poner mejor x dos puntos igual a 10 vale, si no me equivoco esto debería de funcionar así vamos a hacer el fmt.printf por ciento v y go runemain.co vale, perdón, vamos a ponerle aquí un barra n para que se vea bien como veis esto es un bucle for tal cual como en todos los lenguajes y luego como podríamos hacer un while, pues básicamente cogemos así y dejamos el bucle for de esta manera y ahora pues tendríamos que poner y más más y definir y vale, para que veáis que no hace falta iniciarlo os lo voy a demostrar poniendo var y int y yo no estoy poniendo y es igual a nada en ningún sitio solamente le estoy haciendo un incremento aquí vale y ahora voy a volver a cerrar la consola hace exactamente lo mismo vale, luego continuamos arrays, muy interesante como podríamos hacer un array vale, sería var array corchetes o como lo llaméis el número de valores que hay en el array y el tipo de dato, int vale ahora podríamos hacer fmt.printf por ciento v array vale obviamente va a estar todo inicializado en 0 vale, como veis no es null, está todo a 0 por ejemplo y podríamos hacer mmm vale, también hay que recordar que no hace falta poner paréntesis vale, vamos a hacer esto para que sea más claro aquí vamos a hacerle mmm mmm vale vale, y ahora vais a ver lo que tenemos vale, veis hace 0 claro, 0 por 0 es 0 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4 y así constantemente, vale básicamente está haciendo eso la raíz cuadrada la raíz cuadrada la raíz cuadrada, perdón o sea, lo eleva al cuadrado, perdón y ya está a ver otra cosa que aquí ten en cuenta es que no le podemos poner y más uno porque o sea, si salimos fuera, veis tenemos un error que nos dice index out of range vale, el índice nunca puede estar por fuera del valor y ahí es donde entra el slice valor muy interesante también cabe decir que el array se puede dar unos valores predeterminados en vez de ponerle var le ponemos dos puntos igual y con esto le podemos poner aquí y uno vale, y si le ponemos esto pues básicamente, ves si solo le pasamos estos los otros dos nos inician se quedan a 0 y luego tenemos nuestro querido slice vale, y vamos a hacerlo igual el slice no hay que ponerle que tamaño tiene porque es dinámico ahora vamos a explicar esto bien, vale pero mira, vamos a ponerle esto así para que veáis vale, y vamos a ponerle aquí 8 ah, vale array y luego vamos a imprimir el slice vamos a dejar un espacio vale y aquí lo tenemos el slice y el array aparentemente son iguales pero cual es la diferencia ahora, imaginaros que queremos añadir a este array un número como lo hacemos? pues tenemos que hacer array 2 eh es 2 puntos igual a 9 tenemos que ponerle un int luego pasarle todos los valores del array osea un rollo tendríamos que crear una variable nueva y borrar esta sin embargo el slice, aunque técnicamente está haciendo lo mismo le podemos decir slice es igual a append slice y le podemos meter un número y si nos vamos aquí como veis lo ha insertado ahora esto todavía no es 100% eficiente porque está haciendo lo mismo que hemos explicado aquí arriba pues aquí es cuando entra esta genial función que se llama make donde le ponemos el tipo de dato que sería un slice int eh cuantos valores queremos inicializar que serían 10 por ejemplo y cual es el máximo que queremos reservarle en memoria para cuantos valores por ejemplo para 20 vale ahora todo esto está inicializado en 0 pero si nosotros ahora nos dedicamos a hacer un montón de appends vale así a punta pala y hacemos mil millones de appends mientras no nos pasemos de los 20 como ya he reservado esa memoria no estamos obligándole al osea al programa a clonar esa variable en otro lado borrar la antigua y todo sino que simplemente es como si guardara un int no un array entero por lo cual esto va a estar muchísimo más optimizado aparte de decir que no hace que muchísimo más cómodo que usar arrays osea un array pues obviamente en un tablero de ajedrez no uses un slice porque siempre va a tener un tamaño fijo ¿no? pero para otro tipo de cosas como yo que se guardar datos de personas o un array de personas yo que se me lo invento pues tendrías que usar un slice porque nunca vas a saber que número es exacto igual si pero bueno en casos que no sepas el número exacto siempre habría que usar esto y determinar un máximo y un mínimo vale y esto sería todo lo que hay sobre arrays y slice ¡Gracias!